La policía de seguridad pública mediante queja de vecinos rescató a una menor de dos años de edad que sus padres mantenían encadenada mientras se iban a trabajar. La pequeña que apenas habla está asegurada en la casa filtro del DIF municipal para su atención médica. La Procuraduría de la Defensa del Menor intervino para darle seguimiento a este caso que se suscitó en la región 247. Al hacer las investigaciones alrededor del domicilio con los vecinos, las visitas colaterales, refieren que constantemente dejan a la nena ahí encadenada y que los papás salen al parecer a trabajar y la dejan sola. Cuando se presenta directamente la trabajadora social al domicilio, se percata que hay una niña que está con una cadena alrededor de la cintura, llega la seguridad pública, es quien nos colabora en el auxilio, se presenta la mamá en esos momentos, le piden la autorización para entrar al domicilio a ver a la niña y la señora refiere que ella no tiene la llave para quitarle la cadena, que se la llevó el papá y que al parecer ella salió a trabajar y no sabe desde qué momento la había dejado el papá con la cadena. A los padres de familia se les podría afincar responsabilidades penales por tales hechos, en el que, uno, privan de la libertad a la pequeña, además de agresiones y violencia intrafamiliar. A final de cuentas la tenía encadenada, eso es un maltrato muy severo, puede ser violencia familiar, incluso privación ilegal de la libertad. Otros familiares de la menor de edad arribaron a Cancún para cuidar de la pequeña, ya que los padres desnaturalizados señalaron que era la primera vez, aunque vecinos señalan lo contrario. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.